A la doctora Cristin Ginocchio, a la señora Caroline Slate, a la doctora Caroline Slate, al señor Julio Maña y al doctor Javier Goodman para un espacio, como les dije anteriormente, de preguntas. Gracias. Y un poco cerrando el tema de la tecnología al servicio del paciente, hoy hemos discutido ampliamente el tema de la sostenibilidad del sistema y cómo el costo es una de las grandes preocupaciones. Entonces quería cerrar esta mesa con alguna pregunta para los panelistas. ¿Qué es el tema del valor? ¿Qué es el valor? Vimos en tres dimensiones como desde cada uno, desde el diagnóstico, desde la empresa y la industria creamos valor y en las nuevas tecnologías definitivamente es el paciente el que está generando su propio valor. Entonces yo quería desde la experiencia de cada uno y en una situación de un país con mucha información pero pobre, ¿cuál sería para cada uno de ustedes el factor crítico de éxito para que el diagnóstico, la co-creación o el e-health pueda ser implementado y tenga éxito en Colombia? Repito la pregunta para la doctora Ginocchio. ¿Cuál sería el factor crítico de éxito para la introducción de nuevas tecnologías rápidas para que se pueda implementar en un país pobre como Colombia? Si quieren empiezo yo. Y si hay preguntas, perdón, las ya vayan recogiendo si las traen. Para las tecnologías rápidas en el área de salud, lo que tenemos que recordar nosotros es que le ponemos todo el cargo de si funciona o no funciona una tecnología a la industria que la fabrica. Tenemos que hacer las pruebas clínicas, tenemos que ir con las agencias nuevas, tenemos que presentar todos los datos. Y a veces que nos olvidamos que el suceso de estas tecnologías dependen mucho del sistema de salud y que al cambiar, al llegar más cercanamente con una tecnología más cercana al paciente, hay que considerar cambios en cómo se presta ese servicio a nivel del sistema de salud. Y yo no digo que eso es un problema de gobierno ni de salud pública, más bien que nosotros también, como representantes de industria, tenemos que considerar cuál es la ejecución de cómo va a funcionar ese producto dentro del sistema de salud y qué podemos hacer nosotros para que esa ejecución sea efectiva. Entonces, muchas veces trabajamos tratando de entender qué cambios hay que hacer y precisamente industria es muy buena en hacer estudios de mercado y de entender las razones por las cuales las cosas funcionan o no funcionan y ese tipo de estudio se puede hacer al lanzar estos tipos de productos para que entren y se integren bien en el sistema de salud. Bueno, I'm going to look at it from a different standpoint. I'm going to look at it from the clinical side. And, you know, even though I come from the United States, we don't have unlimited resources either. And we just can't bring in any technology because we think it's the best or the funnest test to do. So much like what you would have to do is the key point for us in any technology, and I think particularly in a country here like Colombia, which is really starting to grow and expand, is we would look at technology based upon what's the highest clinical impact value that that test is going to have. So, I mean, there's a whole variety of new testing. So for me, the perfect example is the last one that I showed you, was that in one hour with a very small amount of spinal fluid, you can make the critical diagnosis of meningitis and cephalitis. So it's the impact, I think, how that's going to affect the patient, and is it a treatable option, okay? So we can do a lot of testing sometimes, but we have no option to make any type of change as far as how we're going to handle our patients when something happens. So I look at first high clinical impact, high therapeutic value, and the high value of can it change clinical practice to make it better. And then you say, well, that test is very expensive. So then from there, we have to start thinking about, well, what's the bit of the immortality without the test? And you can't put a price on a three-month-old lady's life, okay? And then what testing can this replace, which becomes really critical? And we looked at a lot of tests where we could combine them into a single assay versus doing five or six tests that you had a reflex because you did one first and that was negative. Then you had to do another test and another test, and that becomes very expensive. So first for me is the clinical impact, the therapeutic value, the effect on the patient, and then we definitely look at what that cost is going to be. And if you look at it really carefully, you'd be surprised. All the cost savings that you can see that are overlaid at Dam Street, discharged from the hospital one day earlier. I'm not sure what a hospital bed costs here in Columbia, but I can tell you one day in an ICU in the United States, one day less is $5,000 just for the bed. And a lot of these tangible things from the laboratory standpoint, we don't think about. All we're worried about is this test is going to cost the lab X amount of money to do, but yet all the benefit is downstream. It's to reduction in antibiotic use, better antibiotic usage, decreased length of stay, decreased ancillary tests. If you have that patient coming in with pneumonia and you only test for flu and it's negative, well, there's 18 other viruses that could be causing it, you're going to do more chest X-rays. You're going to order more blood tests. You're going to order other things because you can't make a diagnosis. So to justify it financially, you have to really sit down and put the whole package together, starting with the patient, then looking at the finances, not only for the patient but for the institution, and also how best are we using resources, resources not only in a laboratory but resources throughout the hospital that can be saved also. So it's a lot of work to do, but in the end, I think you can build a very good case for some of these more. You start with a real critical test, and then once you get that in, it becomes easier to get on the test if you have a similar platform, for instance. So, I mean, for me, I always start with the clinical impact. What's that going to do for my patient? In the case of the technology, I think that the motivations are there. I think it's a topic of the speed of the people and the institutions take the decision to assume it, because finally, the same restrictions that are a problem are the motivations that have these technologies to be implemented within the health system. There are some companies, some GPS, some cajas of compensation that are working on that. You have to see when all the actors are going to be mounted, but there is a tendency that is inevitable. The question is, who are the first ones and who are going to capitalize before? Thank you very much. I think that the impact of education is a topic that is not only in the correct actions, but in the preventive medicine, I think it also points a lot of how type of education and who is the responsibility of education for these technologies to be well used in a way preventive. Well, I think that many times it is a dilemma the interaction that can have industry with the government when it comes to educating the population or the same medicals in terms of health. So, I think that, for one side, I think it is not, for questions of trying to prevent, of trying to prevent, of trying to prevent that, that maybe a company is taking advantage, many times it is not to collaborate with the industry as it could be. And I keep saying that education is important, for example, but if you don't understand why people are not attending the health service, if one is not understanding the reasons why there are difficulties, for example, said a man, six visits to give them a diagnosis, or, for example, with the issue of the vaccine, the VPH. In the countries where they are giving gratis the vaccine, less than 30% of the girls are getting to the vaccine, even though it is gratis, so, what is the reason? Is social, is cultural, maybe religious, maybe there is to understand the why before we start to educate, because if not, we don't know if we are coming with the appropriate intervention in the educational program. And those are things that we, because we do every day, in marketing, de entender el porqué, el pensamiento de la gente, sabemos cómo hacer ese tipo de encuestas. Muchas veces creo que industria podría colaborar más cercanamente con gobiernos y con prestadores de salud para ayudar a definir qué preguntas están tratando de resolver, y sí, qué material se necesita para hacer eso. Well, I agree. I think the industry initially plays a very strong role in educating, you know, particularly if you're talking about diagnostics, the laboratory on the use of the test, you know, all of that encompasses the actual performance of the test, the uses, the indication, things like that. But I think industry also does a really good job in providing a lot of, you know, high quality medical background also related to that, a lot of CME accredited programs and other things. And I think that's been a major change over the last five years, where industry has taken a really active role in that, and in supporting non-commercial organizations through grants and through funding. From the laboratory perspective, being in charge of diagnostic testing, I feel that, who is the director, or it could be your infectious disease team that I was part of, I think we play a really strong role in educating our clinicians on how to use the test. What's the appropriate use? We want to make sure they're not abused. If they abuse them, then we'll lose them. So you want to make sure that they're using them for the right indications. And not only using it correctly, but interpreting the data. And as testing results come more and more complex, if you look at next generation sequencing and then the volumes of data coming out of that, there's a lot of interpretive criteria that we're just really learning about right now. And I think it's being either ID physicians and depends on in the infectious disease world or the laboratory directors or clinical microbiologists. I think it's really our primary responsibility to provide the education to our clinical teams so that they know about the appropriate use of the test. Estoy de acuerdo, pero adicionalmente identificar los diferentes actores y las diferentes responsabilidades de cada uno de los actores. Aquí pasamos muy rápido del prestador al gobierno, al regulador. Y aquí en Colombia, la capa del pagador es sumamente importante. Ellos finalmente son los que más toman decisiones en este tipo, en la incorporación o no de este tipo de tecnologías. Y a veces se salta de un lado a otro. Y yo creo que educar al pagador también vale la pena incluirlo. En realidad, solo los stakeholders, todos los distintos, todas las personas en la cadena de beneficio de ese producto tienen que ser educadas. Y vuelvo un poco al slide de la doctora Ginocchio, del estudio de Lewin, donde hablaba de que el costo del diagnóstico, por ejemplo, es solamente el 5, el costo de salud y el 60, 70% de las decisiones médicas son tomadas bajo estas herramientas. Entonces, yo creo que la educación es clave y el buen uso educando tanto a médicos como a los pagadores para que no se vea como un costo, sino como un valor. Creo que este valor es para el sistema y también para el paciente, quien es el final, el que se beneficia. Menor tiempo de estadía, mejor uso de antibióticos y eso es claro. Hay algunas preguntas más, que no sé si hay gente de regulatorio, pero que tiene algún impacto. Hay muchos estudios clínicos que prueban eficacia y seguridad en los dispositivos médicos y son necesarios para la aprobación tanto de la FDA como EDMA o la INVIMA. Y algunas veces estos estudios no llegan a Latinoamérica. Creo que la pregunta está más bien dirigida al tema regulatorio, pero sí, quizás puede ser una barrera de entrada en el caso de muchos de estos. No sé si está la gente del IETS, pero yo le preguntaría si los estudios, como los que mostró la doctora Ginocchio o los que mostraron, son costo eficientes o son suficientes para, por ejemplo, justificar la entrada de una tecnología. Entonces, la pregunta para ustedes, yendo al tema regulatorio, si es una entrada o es una oportunidad. Yo no entendí muy bien si es que están diciendo que el estudio, la información del estudio no llega y entonces no tienen la habilidad de saber ese resultado o si están diciendo que no lo saben interpretar. ¿Por qué no llegan a Latinoamérica? Claro, no llegan. Si es que no llegan, yo diría que hoy día cualquier estudio que haya sido utilizado para un FDI PMA está públicamente disponible y se puede encontrar por medio de PubMed o incluso yendo al líder de opinión de industria que trabaja en ese ámbito y preguntándole qué estudios puedan existir si es que quieren tener una acción más personal. Pero difícilmente se bloquea esa información, nadie beneficia de que esa información no sea accesible. Entonces, creo que si no la están recibiendo, quizás es porque no saben dónde buscarla o no están mirando en el sitio adecuado, pero creo que la información sí que está disponible. Ahora, otra cosa es si esa información es relevante a mi país y a mi situación económica y a mi situación de los laboratorios y de los médicos. Esa es otra pregunta, ¿no? Yo creo que la práctica médica es general y es aplicable. El tema es si para las instituciones regulatorias o de evaluación de tecnologías son suficientes o se requerirían para entrar a un nuevo mercado con un estudio local. Pero eso es otro… Yo diría que es complicado tomar como palabra cierta un regulatorio de afuera sin que haya un previo, un acuerdo formal que permita evaluar que la otra realidad pueda aplicar fácilmente la realidad local. No pasa en ningún ámbito, no veo por qué en salud va a ser más fácil. Es importante saber que el ente regulatorio local tome la decisión con base en la realidad del país que está regulando. Sin embargo, yo creo que hay que tener criterio. Yo creo que es solo decir que tenemos que hacer otro estudio en Colombia porque lo que tenemos que hacer en Colombia porque queremos hacerlo en Colombia no vale la pena y es un desperdicio de dinero. Y también muchas veces previene que un dispositivo o un producto que pueda tener un valor para la población colombiana simplemente no haya acceso porque quizás la compañía no pueda volver a hacer el estudio. Sin embargo, sí que hay que mirar si el estudio funciona para la pregunta que se tiene a nivel nacional. Si no funciona, quizás hacer una validación, quizás hacer una rama más pequeña, quizás hacer algo que pueda ser compatible para ver si es que encaja sin necesidad de hacer el mismo nivel de estudio. Entonces, por eso digo que hay que tener criterio de hacerlo por las razones correctas de querer estar seguro de que sea eficaz y seguro para la población, que sea costo efectivo. Y otra cosa que debemos pensar cuando hablamos de costo efectividad, que no es lo mismo decir que algo es costo efectivo que quien lo pueda pagar. Un Rolls Royce es un excelente carro, pero quizás un VW me lleva a donde tengo que ir y es lo que yo puedo comprar hoy día. Y quizás el ejemplo no sea bueno porque costo efectividad no es exactamente de lujuria, de luxury, pero costo efectividad no es lo mismo que tengo los fondos disponibles para pagar para esa intervención. ¿Qué es lo que sea? I think you have to think about it from the idea that diseases are the same no matter what country you come from. So whether you have diarrhea in the U.S. or you have it in Colombia, maybe some of the targets may be a little bit different, but most of them are actually quite similar. Whether you have a respiratory virus, it's the same no matter what country you're in. And so I think we need to think about it not so much based on where you come from, but how relevant is that particular target or test for what you have the ability to do in your country. So a good example would be there's some very expensive tests that look at very specific markers of resistance for certain hepatitis C drugs or HIV drugs. But if those drugs are not available in your country, then that test is not applicable. So it really, I think it needs to be based on what's the ability of you in your local country or whether it's in your local hospital to be able to use this information. But a lot of it is very specific. We're talking about decreasing antibiotic use by de-escalation. That's the same in any hospital unless you have strict antibiotic guidelines. And I can tell you in the U.S., most places don't. And I don't know what your prescribing practice are here in Colombia, but in most places that I've been to, most antibiotics are not really highly restricted. And I don't know, in Colombia, can you buy them without a prescription? Yes. If you want it, you can buy it, I'm sure. You can. Okay. Well, that's it. So, I mean, that adds another layer of complexity. So a study may be about one specific drug and about de-escalation. But you can take that study and use that information for whatever drugs you're using in your country to treat certain types of infection. So whether or not it's done in Colombia or if it's done in Belgium or if it's done, you know, in the Netherlands, I don't think that's the point. I think the point it shows that we can make interventions based upon local practice. And as long as we follow very, very similar guidelines, whether it's drug X or drug Y, I don't think that's really relevant. And those studies are available. If you don't have access to them, I know, for instance, Elsevier has an open access policy for certain countries that have limited resources to obtain journal articles. So there's a lot of these programs that you can obtain these type of articles from. Okay. Estamos con el tiempo culminado, así que no sé si me toca a mí cerrar la sesión o agradecerle primero a los panelistas por la calidad de la presentación y por el valor para el paciente principalmente de estas nuevas tecnologías. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a continuación la doctora Marisol Sánchez, directora ejecutiva de la Cámara de Dispositivos Médicos e Insumos para la Salud de la ANDI, se va a dirigir a ustedes para cerrar este evento.